¡Suscríbete al canal! 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 En tu corazón, en tu cielo, en tu siente, en tu cruce, en mi corazón ¡Aleluya! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Pero no hay una barriga, yo me llame el car convertido en la mente, yo me llame el amor del mundo, yo me llame la respuesta ante mi vida y tu corazón. Pero no hay una barriga en la vida, yo me llame el amor del mundo, Tienes la cabeza, en la nariz ¡Eso es el fraciente! ¡Soy el fraciente! ¡Soy el fraciente! ¡Soy el fraciente! ¡Y grita, caña, caliente, fiesta en su casa! ¡Y a ti la cabeza, no change a parte ¡Y nos estoy a nadie! ¡Soy el fraciente! ¡Malala! Me asiste a mi presa! ¡Y grita, caña, caliente, fiesta en su casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!